Luego de la partida del patriarca de la familia Salvatierra, don Alberto, pasaron varios sucesos en los que se vio como una sola persona mantenía unida toda la familia, ya que tras perecer don Alberto, todo se vino abajo, y es que él era la estabilidad de su hijo Luis Alberto y su hijastro Santiago, ahora tras él no estar, la familia se ha dividido y cada quien tomó su bando, es aquí cuando nace el hijo de Luis Alberto y Mariana, Betito, al cual por un evento desafortunado, que ya les conté en otro video, lo dan por muerto, y es ahí donde comienza la segunda parte de esta historia, porque los ricos también lloran, tiene dos etapas, una que ya estamos viendo y la otra es cuando los personajes son ya más maduros y se supone que deben ser más centrados, pero es todo lo contrario, ya que Mariana está en la búsqueda de su hijo porque ella no se tragó el cuento de que murió, y Luis Alberto está dedicado a los negocios y recae en los vicios de nuevo, pero me han preguntado cuántos años han transcurrido después de estos eventos, ya que en esta nueva etapa nos la contarán con muchos años de diferencia, porque es cuando Betito ya es un adulto y Soraya Montenegro se ha convertido en la villana principal de esta historia, aquí los años que han transcurrido son 18, en un principio se comentó que serían 25, pero ahora se ha confirmado que son 18 largos años los que han transcurrido en esta serie, dime que te parecen los eventos que veremos y te está gustando esta historia, cuéntame tu opinión en los comentarios Gracias por ver el video